Desde el inicio de la existencia humana hasta los tiempos presentes, la ingeniería civil ha existido. De hecho, sus primeras prácticas se remontan en el Antiguo Egipto y Mesopotamia, así que podemos decir que es una de las carreras más antiguas, necesarias y especializadas en la actualidad. La ingeniería civil está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando caminamos por la calle, al subir un puente, o ir al aeropuerto, cuando encargamos una casa nueva, todas las construcciones que facilitan nuestras vidas al día a día son obra de los ingenieros civiles. Pero, ¿exactamente a qué se dedica un ingeniero civil? Pues, básicamente, es el profesional que se encarga de verificar que todo el proyecto de construcción se cumpla de acuerdo a lo planeado. Por lo general, se piensa en eso, que los ingenieros civiles se dedican solamente a la construcción de edificios, casas, puentes y todo lo que tenga que ver con cemento y cosas que vemos todos los días. Indudablemente, es así. Sin embargo, el campo laboral de la ingeniería civil es bastante amplio, lo cual es una ventaja para un ingeniero civil, ya que puede trabajar en un sinfín de lugares y realizar bastantes actividades, algunas de las cuales ni siquiera te imaginas. Si acabas de graduarte como ingeniero civil o aún estás en el proceso de serlo y deseas saber en qué áreas puedes desenvolverte, quédate, que en el presente video te mostraré los principales campos de trabajo en los que un ingeniero civil puede ejercer. Antes de empezar a hablar sobre los campos laborales, es necesario hacer énfasis sobre algunos aspectos. Un ingeniero civil puede trabajar en diferentes cargos siempre y cuando se ajuste a su nivel de conocimiento y experiencia adquirida. Es muy común pensar en que un ingeniero civil recién egresado tendrá la capacidad de realizar grandes obras como rascacielos, puentes, presas, entre otros. Obviamente, al igual que alguien que estudia medicina no puede realizar una cirugía a corazón abierto, un ingeniero civil que acaba de terminar la carrera tiene sus limitaciones. Para poder realizar este tipo de mega obras, es necesario realizar con anticipación una especialidad, cursos, maestría o doctorado. Comencemos por el campo académico. Generalmente, muchos ingenieros civiles recién egresados comienzan a ejercer en la docencia en parte debido a la falta de experiencia laboral, siendo esta una buena manera de iniciar. También hay quienes la ejercen al final de la carrera o después de su jubilación. Sin embargo, muchos otros se dedican a la enseñanza unos pocos años o parte de su tiempo, por ejemplo, enseñando en cursos particulares. Existen profesores que suelen emplearse como consejeros en la industria o en las empresas de asesoría. Incluso, muchos departamentos universitarios son contratados por el gobierno y la industria para realizar proyectos de investigación. Como consecuencia, los departamentos actúan esencialmente como firmas privadas que desempeñan servicios profesionales. Los administradores universitarios tienen que trabajar con presupuestos y negociar contratos, determinar los gastos reembolsables y cumplir programas. También tienen que resolver otros asuntos administrativos que son parte de la administración de proyectos de diseño. Industria Las empresas industriales que manejan un gran volumen de transacciones tienen ingenieros en sus departamentos de asesoría. Sin embargo, el papel de tales ingenieros es variable. Una empresa con capacidad productiva y, en consecuencia, con instalaciones de planta, debe tener un ingeniero de planta y un asesor que aseguren la operación y el mantenimiento adecuado de la fábrica. En muchas industrias, los ingenieros de planta también son útiles a sus patrones en el campo de diseño. Por ejemplo, si se ha de instalar un nuevo equipo en una planta ya existente, no solamente se le debe proporcionar espacio, sino que deben resolverse cuestiones de ingeniería. Las típicas preguntas son las siguientes. ¿Los cimientos son adecuados para soportar las nuevas cargas? ¿Se requieren nuevos servicios de agua, alcantarillado, etc.? ¿Es adecuado el actual suministro de energía eléctrica? Más aún, es posible que se tenga que construir un nuevo edificio para albergar el equipo. Así, las actividades y responsabilidad normales de un ingeniero de planta con frecuencia lo conducen al campo del diseño. Debido a su tamaño, crecimiento y necesidades especializadas, muchas industrias tienen sus propios departamentos de ingeniería y diseño. Tales departamentos desempeñan las mismas funciones profesionales que una empresa de ingeniería privada, pero con una diferencia básica. El ingeniero que trabaja en la industria solo lo hace para un cliente, en tanto que la firma proyectista trabaja para muchos, puesto que a los departamentos de ingeniería les afectan muchas de las actividades administrativas que realiza una firma proyectista. Tales departamentos pueden ser organizados de una manera similar. El departamento de ingeniería estará organizado en tal forma que opere con eficiencia para satisfacer solo las necesidades especializadas de su patrón industrial. Gobierno Lo mismo que los ingenieros que trabajan en la industria, los ingenieros que trabajan en el gobierno lo hacen para un solo cliente, su patrón. El gobierno es la organización más grande que emplea arquitectos e ingenieros. Además, la mayoría de los estados, ciudades, pueblos y organismos públicos tienen ingenieros y arquitectos dentro de su departamento de asesoría y como empleados suyos. Estos profesionales desempeñan diversas funciones que abarcan tanto las actividades de diseño como las administrativas. Por otra parte, estas dependencias, ya sea que tengan una capacidad de proyecto propia o no, emplean a profesionales que trabajan en diferentes niveles administrativos. Estos niveles incluyen la administración y supervisión de proyectos, así como la revisión de las actividades de diseño básico y de construcción. En los servicios públicos, el ingeniero puede ser tanto el proyectista como el cliente. Ingenieros contratistas Este término se refiere a las empresas constructoras que se dedican tanto a la ingeniería de diseño como a labores de contratista. Aunque hay muchas que usan el título de ingeniero contratista y solo realizan trabajo de construcción. Aquí se analizan las empresas que de verdad aceptan realizar proyectos globales, proyectos que abarcan diseño y construcción bajo un solo contrato. Las industrias de procesos y de servicios públicos son las que con más frecuencia acostumbran a otorgar contratos globales. A estas industrias les interesa principalmente el producto final, como la cantidad de barriles de petróleo refinados o la cantidad de kilowatts horas producidos. Los ingenieros asesores de la compañía que está construyendo una planta establecen los criterios de diseño que el ingeniero contratista ha de satisfacer. Debido a la naturaleza especializada de estas industrias, el ingeniero contratista emplea a su vez a diseñadores que tengan un conocimiento especializado de los procesos, con el fin de desarrollar el diseño más económico y eficiente. Otras operaciones globales incluyen aquellas que combinan la adquisición del terreno, el diseño y la construcción de edificios comerciales e industriales y, en ocasiones, también el financiamiento. El diseño lo realiza la misma organización que construye el edificio o presta el servicio. Aunque depende de una diversidad de factores, hay ventajas y desventajas en este servicio combinado, si se lo compara con la división de responsabilidad entre la firma proyectista y una constructora. Contratistas Un equipo tradicional para proyectos de construcción está formado por tres partes, el propietario o cliente, el diseñador y el contratista general. Una vez que el cliente haya otorgado un contrato general de construcción, el contratista general empleará a los subcontratistas y obreros especializados. Algunas formas de contratar, sin embargo, requieren de varios contratistas de primera, en lugar de un contratista general. En tales casos, el propietario suele contratar directamente con obreros especializados importantes, como son los de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, electricistas, plomeros y de instalaciones de transporte verticales. Del mismo modo, en algunas situaciones, por ejemplo, para un proyecto administrado por un gerente de construcción, el propietario puede emplear varios contratistas de primera clase, cuyos contratos individuales serán coordinados y manejados por el gerente de construcción. La mayoría de los contratistas operan en una región geográfica limitada. Ya sea que realicen una construcción como contratista general, contratistas de primera clase o como subcontratistas, estas compañías emplean ingenieros de una amplia variedad de disciplinas. Por lo cual, hay muchas oportunidades de empleo para ingenieros con contratistas. Además, la naturaleza de la contratación de construcciones es tal que darán muchas oportunidades para que los ingenieros adquieran derechos de propiedad. Ingenieros consultores Este experto se define como profesional experimentado en la aplicación de los principios científicos a los problemas de ingeniería. Como profesionales, los ingenieros consultores tienen el deber de servir tanto al público como a sus clientes. Además de prestar un servicio profesional, el ingeniero consultor también está a la cabeza de un negocio. La consultoría de ingeniería se practica por individuos, asociaciones y sociedades anónimas, muchas de las cuales tienen grandes departamentos de consultoría formados por profesionales, dibujantes y personal de apoyo. En general, los ingenieros consultores suelen tener varios clientes y deben seleccionar los métodos de operación que satisfagan mejor las necesidades propias y las de sus clientes. Gerentes de construcción Es la administración y coordinación de proyectos de construcción como representantes de los propietarios. Es decir, la acción de fungir como gerentes de construcción. Es la especialidad o disciplina principal de muchas empresas. Aunque ingenieros y arquitectos son los profesionales tradicionales empleados por tales empresas, la administración de la construcción es un campo técnico definido por separado. Los trabajos y funciones de los gerentes de construcción, ya sean parte de un convenio profesional de servicio o de un contrato de precio máximo garantizado, son campos de trabajo bien establecidos. Otros campos de trabajo Hay muchas firmas especializadas que prestan sus servicios en el campo de la industria privada, pero limitan sus actividades a servicios específicos de especialización. Estas empresas o profesionistas, por su cuenta, pueden clasificarse apropiadamente bajo cualquiera de las definiciones amplias del ramo, pero como ingenieros limitan sus actividades profesionales. Por ejemplo, algunas compañías efectúan solo servicios de estimación de costos, los cuales actúan como consultores de la construcción, sirviendo como supervisores o especialistas en un área técnica, con el solo propósito de servir como peritos en un litigio de construcción. En resumen, las áreas en las que un estudiante recién egresado puede ejercer son las siguientes, inspector de obras, dibujante, residente de obras, asistente de obras, asesor de obra civil. Si hablamos de cargos administrativos, es necesario estar actualizado con las leyes y normativas vigentes que garanticen transparencia en procesos legales constructivos. En general, todo lo que pueda poner en riesgo la vida se encuentra muy ligado a temas legales, por lo que es recomendable investigar las leyes de la región en donde se piensa ejercer, ya que muchas veces nos encontramos con problemas que nada tienen que ver con la construcción de la obra. Por ejemplo, hay ciudades que son zonas sísmicas y los requerimientos en las estructuras suelen ser más estrictos que en lugares en donde es poco probable que ocurran terremotos. Es numerosa la cantidad de cargos que implica el campo laboral en el que puede trabajar un ingeniero civil, y según su experiencia, algunas le serán más complejas que otras, pero lo importante aquí es que todo profesional debe fortalecer sus habilidades, las cuales son responsables en el cumplimiento de sus labores. Sus valores éticos y morales juegan un papel importante cuando se trabaja en equipo. Son muchas las carreras que conforman el sector de ingeniería. Todas requieren habilidades analíticas que sean suficientes para la solución del problema, o mejor aún, la prevención de los mismos. Ser un buen ingeniero no solo depende de sus conocimientos técnicos, sino también de su capacidad para crear nuevas formas de producción, optimizar modelos constructivos y liderar proyectos cuyo éxito afiance sus niveles de reputación como profesional. Gracias. 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 Gracias.